Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día lunes. Buenos días en Nicaragua y en el cemento de la ley como es. Tenemos el placer de poder platicar con nuestro estimado abogado y notario Kenneth Hernández, con el cual vamos a platicar de algo muy interesante. Vamos a hablar de las marcas y patentes. ¿Cuál es la diferencia? En aspectos legales, obviamente. Ponga usted mucha atención y conozca acerca de ello. Estimado Kenneth, buenos días, bienvenido hombre. Un gusto. Muchas gracias. Buenos días, Giovanni. Buenos días, amigos televidentes. Gracias una vez más a la revista por hacerme esta invitación y por participar en este tan esperado y gustado segmento, la ley como es. Hablemos de marcas y patentes. Conocemos muy bien que en nuestro país existe, obviamente, una institución en la cual uno cuando tiene una idea, uno cuando tiene un emprendimiento, cuando quiere empezar una propuesta de negocio, uno tiene la necesidad, o no la necesidad, sino el hecho de poder conocer perfectamente cuáles son los procesos de la estructura para establecer legalmente mi empresa. Eso es algo muy importante. Si usted ahorita no lo ha hecho y quiere conocer más, pues ponga atención para que pueda perfectamente él saber cómo es este proceso. Y lo más importante, pues la diferencia que existe entre la marca y la patente. Mi estimado Kenneth, háblanos por favor entonces acerca de marca y patente. Empecemos desde el concepto legal hasta cómo es el proceso en Nicaragua. Ok. La marca y la patente es un ámbito del derecho a la propiedad intelectual y esta a su vez se ramifica en lo que es la propiedad industrial. Es decir, la propiedad intelectual protege todo lo que es el intelecto, las creaciones, las obras literarias, la música, el arte, la ciencia, etc. Entonces, ahí viene lo que es la propiedad intelectual. Pero, como le explicaba anteriormente, de la propiedad intelectual se ramifica un subconjunto de creaciones que es la propiedad industrial. Y entre la propiedad industrial se enmarca lo que es las marcas y las patentes. Ok. Y obviamente estos dos términos tienen diferencia. Ok. Veamos el primero, las marcas. Las marcas son los signos distintivos de una empresa que permite que esta empresa se identifique en el mercado para el público consumidor. Ok. Esta marca puede ser, como le expliqué, como dice el mismo concepto, un signo, un nombre, puede ser denominativa, puede ser figurativa o puede ser mixta. Utilizar combinaciones de figuras con nombre. Y al final, pues, es la marca, es lo que lo va a identificar para el público consumidor. Ok. Estamos hablando que en nuestro país vemos bastantes ejemplos de ello. Desde lo que es un dibujo o lo que es un símbolo a lo que es, obviamente, el nombre de esta marca y que tienen que inscribirlos, tienen que llevarlo. Ok. Pero, ya con haber hecho eso, eso protege totalmente mi negocio, protege totalmente mi producto, protege totalmente mi rubro de cualquier otra persona que se quiera copiar, igualar, poner algo similar. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, la marca registrada da protección frente al tercero, frente a otra persona que quiera utilizar ese logo, ese signo o ese nombre para identificarse en el mercado. Por ejemplo, tenemos la marca Nike, una marca reconocida a nivel internacional. Y viene aquí alguien, quiere ponerle a una camiseta, algunos tenis o algo, le quiere poner Mickey y hace el logo. Entonces, obviamente, la lleva el registro, va a intentar inscribir eso y el registro le va a decir que no, que no se puede registrar porque esa marca tiende a causar confusión con una marca ya registrada como es la marca Nike. Al yo hacer este proceso de marca, que me disculpa que te interrumpa, ¿eso me protege a nivel nacional y a nivel internacional o me protege a nivel nacional cuando hablamos de marca? No. Miren, las marcas, las marcas registradas tienen una protección tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero, obviamente, el interesado tiene que optar a esa protección internacional. Una vez que, o sea, pasa el procedimiento de registro nacional y, obviamente, le pasa también el procedimiento para el registro internacional. Una marca registrada bajo los convenios de registro internacional tiene protección en 150 países, según los convenios establecidos con la OMPI, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ok, ahora hablemos de patente, por favor. Ok, ahora, las patentes, como les he explicado anteriormente, es parte de lo que es la industria, lo que es, verdad, las grandes empresas, la manufactura, todo lo que es la parte industrial que se puedan imaginar. Entonces, las patentes son la protección a las invenciones. En las marcas se registra, verdad, obviamente, una invención que da un tipo de publicidad. En cambio, las patentes es el registro de algo que se inventa y que viene a ser útil, verdad, al desarrollo de la sociedad. Ya, como ejemplo, una cuestión hidráulica, algún cheat, algún software, entonces, todas esas cuestiones tecnológicas que vienen a ayudar al funcionamiento de la industria y de la sociedad, es lo que se registra, verdad, como una patente, pero se llama registro de patente de invención, y es lo que le va a dar a usted la protección de que nadie más puede utilizar eso, solo usted, y después que usted pueda distribuirlo y comercializarlo ya una vez que lo tiene registrado. Ok, cuando hablamos de patente, ahí sí hay una protección internacional. No, en las dos, o tanto en las marcas como en las patentes, tienen la misma protección, tanto nacional como internacional. Ok, y obviamente esto te da una protección y te da recursos legales por si una persona quiere copiar, hacer algo similar o se roba una idea cuando hablamos de patente. Mira qué interesante en este... O hay un tiempo. Mire, la protección, la protección del registro de tanto de la marca como de la patente es de 10 años. Ok. Después de los 10 años, si usted no renueva esa marca, si usted no renueva esa patente, pasa a desuso y de utilidad pública. ¿Qué quiere decir utilidad pública? Que cualquier otra persona la puede utilizar. Entonces, hay que estar renovando, verdad, las protecciones, los registros, tanto de marca y de patente. Ahora, quiero destacar un aspecto importante en lo que es la patente. Porque yo puedo ser el inventor, por ejemplo, de la grúa o de lo que es la parte hidráulica, ¿no? Entonces, pero de esa idea que yo tengo, otra persona puede venir, puede tomar ya esa idea que está registrada, debidamente inscrito y todo, pero puede hacerle mejora a esa idea, a esa patente que yo tengo. Entonces, no es que esté copiando, pero está tomando de referencia mi patente y entonces se deriva un modelo de utilidad. Es decir, las pastas de dientes. Alguien vino e inventó, hizo una patente con el alquímico para crear las pastas de dientes, pero viene alguien y viene como la otra competencia que crean algo, que le dan un toque diferente. Exactamente, le dan un toque diferente, pero no están copiando, están respetando la patente y están agregando un valor agregado. Entonces, eso se le llama modelo de utilidad. Y los modelos de utilidad también se registran y se inscriben y tienen las mismas protecciones de las patentes. En nuestro país, ¿dónde se lleva a cabo todo este tipo de procedimientos? ¿Dónde tiene que ir la persona que ahorita voy a meter una idea y la voy a patentar primero? Yo voy a emprender y quiero tener mi marca, quiero registrarla. ¿Dónde se hace? Ok, la institución encargada de dar la protección, de dar el asesoramiento, porque no es solo tener la idea, y como le explicaba anteriormente, y ya la tengo, ya la dibujo, ya la creo y voy y la inscribo. No, el registro hace un examen previo para determinar, porque lo importante, tanto de las marcas como de la patente, es la novedad de que sea genuina, de que nadie más la tenga en existencia. Entonces, antes de hacer ese registro, hacen un estudio previo para determinar si esa marca, si esta patente, no está con anterioridad registrada. Y la institución se llama RPI, Registro Público de la Propiedad Intelectual. Que ahora está ubicado... Siempre está ubicado ahí, por donde era... Ah, aquí nomás. En el antiguo Chabán. Correcto. Ahí nomás. En la esquina, y está dando la vuelta. Ahí está ubicado, ahí se pueden acercar para conocer mucho más acerca de esto, y sobre todo el valor y el costo que tiene, porque no crean que es gratis. Esto tiene un costo y se tiene que aplicar. Y si quiere un asesorio de usted para poder conocer todos estos procesos, y cómo usted va a tener la protección, qué beneficios tiene al inscribir una marca, registrarla, o inscribir una patente, registrarla, y qué contras tiene el no hacerlo, pues qué mejor que pueda visitar a nuestro invitado. Mi estimado, ¿quién es? ¿Dónde está atendiendo para todo este tipo de asesoría ilegal? Estamos atendiendo aquí en Managua. Pero a nivel nacional. ¿Está en Managua? A nivel nacional, así que estamos en Managua como punto de referencia, pero hacemos todo tipo de trámites y gestiones y asesoría en todo el territorio nacional. Estamos en todas las redes sociales como Hernández y Asociado, por ahí en su pantalla está apareciendo el número de teléfono, donde está el WhatsApp, que es el 86020426. Y ahí pueden hacer su cita para usted tener una consulta, una asesoría, y a la vez el poder tener esa ayuda que amerita para poder llevar a cabo todos sus trámites legales, como ya se cree, en cualquier tipo de ambiente y rubro, que es mejor que lo haga con expertos en la materia, como nuestro invitado, el abogado y notario Kenneth Hernández. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni. ¡Gracias!